8 y 52 de la mañana. Tengo que darle la bienvenida al señor Gino Costa de Peruanos por el Cambio. Yo no sé si puedo... voy a traer, por favor, mi... por favor, mi... tengo acá mucha información. Gracias. Discúlpenme, pero estoy desarrollando este programa en vivo y ustedes están viendo lo que está sucediendo. Señor Gino Costa de Peruanos por el Cambio y señor Edu Vergara de Fuerza Popular. Primero que nada, buenos días. Buenos días. Yo sí quiero... Gracias por la invitación. Les agradezco. Ustedes son representantes de este congreso que iba a, hoy día, aprobar esta resolución. Simplemente quiero que nos expliquen qué está pasando. Porque sale el vocero de Fuerza Popular, Salaverri, a decir esto. No, ¿por qué se escandalizan? ¿Qué es esto? ¿No? Es una trivialidad y una inmadurez impresionante. Hemos... de verdad, esta clase política no la merecemos, Gino. No merecemos lo que nos está sucediendo, pero yo no quiero hablar, quiero escucharlos a ustedes. ¿Quién quiere empezar? Bueno, Gino, ¿qué es esto? Buenos días, Milagro, gracias. Buen día, gracias por estar acá. Finalmente en tu programa. Te felicito. Te agradezco mucho. Vengo, yo represento en este momento a... Perdón, no eres de Peruanos por el Cambio, es cierto. Eres de los ex... De Peruanos por el Cambio. Así es, discúlpame, Gino. ...que integramos el grupo... Eres del grupo no agrupado. Mira, lo que ocurre es que en medio de la crisis y frente a la segunda vacancia, la Junta de Portavoces acuerda pedirle al Presidente de la República. Cierto. Que presente su renuncia. Que presente su renuncia. Y en ese contexto el Presidente la presenta. La carta. Ahora resulta que el Congreso no quiere aceptar los términos de la renuncia. Cuando es una prerrogativa de quien renuncia, ¿no es cierto? Antes dice a su casa decir lo que le corresponde. Como lo hizo Alberto Fujimori en su momento. Como lo han hecho todos los presidentes que han renunciado a la presidencia de la República o quien renuncia a cualquier cargo público o privado. De acuerdo. Es una prerrogativa renunciante. Le guste o no le guste a quien tiene que aceptar la renuncia. No me parece que el Congreso tenga que entrar a discutir los términos de esa renuncia. Porque es una prerrogativa de quien se va. Puede hacer un pronunciamiento en el sentido de que no le gusta. De hecho hemos tenido una sesión larguísima ayer. Donde en ese sentido se han pronunciado la mayoría de congresistas que han hecho uso de la palabra. O sea que con eso es suficiente. Pero los considerando son terribles. Un segundo Gino. Quiero que veamos contigo y con Edu Vergara las reacciones internacionales. Señorita. Última hora. BBC Mundo. PPK retira su carta de renuncia a la presidencia del Perú. Por favor puede repetir el tuit del presidente en una publicación en la red social de Twitter. El mandatario señaló que retiraba su carta de renuncia debido a la resolución tomada por el Congreso peruano. Bueno esta es la información que hace BBC del conocido diario inglés La Plataforma. Pero señorita Gisela por favor podemos ir al... Vamos al... Vamos al tuit de Nicolás Maduro. Claro Nicolás Maduro se tiene que meter. Por supuesto el dictador. Cómo no. Ayer celebraba con fuegos artificiales. Hoy día ya puedo imaginar lo que va a decir ese hombre que además es un genocida. Pero señorita Gisela podemos volver a poner el tuit del presidente de la república porque lo que ha dicho Galarreta es que hoy inaceptable la propuesta de resolución legislativa del Congreso que intenta presentar como vacancia una renuncia. De ser así, retiro mi carta. De ser así, hay una tingencia. Pedro Pablo Kuczynski dice, de ser así, o sea si esto, todo esto, lo que estoy comentando, es verdad, retiro mi carta y me someto al procedimiento regular de vacancia donde ejerceré mi derecho de defensa. Bueno Gino, Maduro, ¿qué dice Maduro? Toda nuestra solidaridad con el gran pueblo hermano del Perú se merece un destino mejor. Le tendemos nuestras manos en respaldo y en apoyo. Señor Maduro, ¿por qué no se calla? Por favor cállese, señor Maduro, solucione primero las muertes de su país. Sabe, ¿no? Que miles de venezolanos están llegando al Perú por culpa de usted y de su régimen corrupto y dictatorial. Cállese, queda mejor callado, cínico, eso es lo que es. Pero bueno, ya, no voy a renegar. Por favor Gino, la resolución, dicen que es un borrador, pero por Dios santo, esto es la mesa directiva que de acuerdo a la Junta de Portavoces o a los acuerdos que llegan ustedes, luego lo envían. ¿Qué es esto? ¿Esto es una broma? Ah, no, esto era lo que queríamos hacer. Ah, no, ahora ya no lo hacemos. Sobre todo que si querían, digamos, votar la renuncia con una resolución legislativa, con eso considerando, eso es lo que se debió discutir ayer. Ayer hemos estado discutiendo la carta del presidente, pero no la propuesta de resolución legislativa. Bueno, en la resolución le dicen traidor... La discusión milagros ha terminado ayer, hoy día se nos convoca para votar una resolución que no hemos discutido para ser votada. Está lista, son cuatro páginas. Por cierto, yo creo que es un abuso más de un congreso tremendamente abusivo con este gobierno que está terminando. ¿Usted considera que, de acuerdo a todo el material probado, el ciudadano Kuczynski Goddard es traidor a la patria? De ninguna manera. Mira, en realidad la traición a la patria es un procedimiento que tendría que seguirse, alternativo al de la renuncia. O renuncias, o eres vacado, o tienes acusación constitucional por traición a la patria. Lo que están haciendo es mezclando las tres cosas. Dahmer lo dijo anoche. Le aceptamos la renuncia, pero los considerandos los ponemos nosotros. Ah, claro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Eso son los considerandos, pero de la izquierda con la anuncia de tu simbolismo. Si tú pones tus considerandos, entonces lo vacas. Pero si le pides la renuncia, aceptas la renuncia en los términos de quien se va. No puedes ahora meter además una tercera consideración que es traidor a la patria. Eso tiene una acusación constitucional. Está establecido en la constitución. Pero además hay considerandos... Si lo consideran traición a la patria, deberían acusarlo e iniciar un proceso de traición a la patria. Pero señor Costa... Es distinto que la renuncia y que la vacancia. No, pero discúlpeme, para ser considerandos de traición a la patria, hay considerandos de traición a la patria. Ah, por supuesto. Tendrían que juzgarlo y tendrían que probar la traición a la patria. No, pero hay delitos que son traición a la patria. Estos actos no están tipificados como traición a la patria. No saben. Para empezar, está en una investigación. La traición a la patria tiene el contexto de la violencia interna y el terrorismo. Y de la soberanía, si uno permite que un otro... Y en el contexto de un conflicto exterior. En una guerra. Señor Edu Bergar, usted es del fujimolismo. ¿Qué nos dice, señor? Bienvenido y gracias por estar aquí. En primer lugar, yo quiero decir que tenemos que tener tranquilidad. Tranquilidad a la población, eso es lo que le debemos dejar bien claro. En segundo lugar, esa resolución legislativa es un borrador que no tiene ninguna firma. ¿Y por qué lo hicieron? Nosotros no hemos visto esa resolución. Pero lo ha hecho Galarreta, que es de su partido. No es cierto, Milagros. ¿Quién lo ha hecho, señor? Yo no lo he visto. Todavía no han consensuado esa resolución. Milagros, cuando se presenta una resolución legislativa que tiene un procedimiento tal igual que un proyecto de ley, tiene una serie de modificaciones. Señor Edu Vergara, disculpeme... No es esa irresponsabilidad. Hoy día, el señor Vizcarra... Le voy a dar tiempo, no se preocupe. Pero solamente quiero terminar la idea. Ese documento que tienes en la mano, Milagros, no tiene ninguna firma. No. Entonces, no tiene ninguna validez. Fue enviada a la Junta de Portavoces. Que no se ha debatido. De acuerdo, es un borrador. A eso quiero llegar. ¿Son tan irresponsables que hacen este tipo de borradores? O sea, perdónenme. Y voy a agregar a mi pregunta. No, un segundito, señor Vergara, permítame hacerle la pregunta. Y le agradezco porque el fujimorismo no quiere venir a este programa. Siempre que me invitas estoy a cambiar. Yo sé, usted es uno de los pocos. Señor Edu Vergara, hoy día, en la madrugada, ha llegado Martín Vizcarra. Se supone que teníamos que ver una transición tranquila, con fe y optimismo. Pero este borrador, que por supuesto incendia la pradera, son tan irresponsables de siquiera admitirlo como borrador. ¿Dónde está la madurez política de la mesa directiva que es capaz de mandarle esto a la Junta de Portavoces? No se tapen, no se laven las manos diciendo, es un borrador, no tiene firma. No, señor. Esto quería ser aprobado. Milagros. Ese documento tiene que ser debatido en la Junta de Portavoces. ¿Y a qué hora lo van a debatir, como dice Lleno Costa? ¿En qué momento? Permíteme terminarle, porque si no, no podemos... Ese documento no ha llegado a la Junta de Portavoces. Se ha llegado. Eso tiene que ser debatido. Y luego, eso tiene que llegar a todos los congresistas para que de una vez se apruebe. Ese documento no tiene ninguna validez. Los que quieren filtrar ese documento, quieren incendiar la pradera, lo que quieren es que todo se vaya, que se termine todo, apaguemos las luces del Perú y no... Y eso no debe ocurrir, Milagro. Lo que tenemos que hacer todos... Sí. Permíteme, Milagro. Lo que tenemos que hacer todos los congresistas, toda la clase política, lo que tenemos que hacer los medios de comunicación, es darle tranquilidad, Milagro. Si nos empezamos a basar y especular cosas sobre documentos que no tienen validez... No, yo no especulo, Edu. Porque además te quiero decir algo. No tiene validez ese documento. No, está bien, Edu, pero eso debió de pensar bien Galarreta, que es un demócrata, antes de enviar esto, como borrador siquiera, a los congresistas. Porque te quiero decir algo. Quien me lo ha enviado... Ese documento no ha llegado a los congresistas. No, como lo he conseguido... No, por favor, claro que ha llegado. Entonces, que me desmienta... Bueno, Gino Costa estaría durmiendo y tú estarías durmiendo. Yo lo he conseguido en la madrugada. Ah, Milagro. No, es que la verdad... Estás circulando desde anoche. Milagro. Por supuesto, estás circulando desde anoche. Milagro. ¿Te llamaron anoche? Sí, claro que sí. Una pregunta, Milagro. Yo quiero que me permita decir algo. Ese documento tiene una validez para ti, tiene una firma, es un documento ya finalizado o... Edu, esto era lo que querían hacer. No puede tapar el suelo con el dedo. Lo que pasa es que los hemos descubierto. Antes de este noticiero se sabía, no señor, y esto estaba circulando. Milagro. Lo he conseguido porque he estado investigando. Dino Costa. Lo peor que podemos hacer, Milagros, es sobre un documento que no tiene validez. Claro, ahora lo van a trivializar. Qué linda manera de hacer política. Qué linda manera. Milagro. O sea, se habla de la aceptación... Discúlpame, Edu Vergara, tú eres muy joven. Se habla de la aceptación, de la renuncia de un presidente elegido constitucionalmente después de más de 20 años, que el último que lo hizo fue Fujimori. En ese momento se pide serenidad y reflexión. Yo dije en este programa, espero, señores de la política, que estén a la altura de nuestras expectativas frente a la náusea. Esto es lo que hacen. Milagros. Esto es un borrador. Así se va a solucionar. Hasta la propia Alcorta dice, esto es delirante, esto es de... no puedo aceptarlo. Por eso, Milagros, por favor, por favor, sean un poco más decentes. Justamente por lo que me dice que soy joven, Milagros, yo quiero lo mejor para el país. Nos merecemos un gran país, Milagros. Sí, una mejor clase política. Seguramente, Milagros, seguramente tenemos que mejorar todos, pero Milagros, yo lo que creo es que por favor nos ayudes con la serenidad y la calma. Yo les ayudo, por supuesto, he evitado que se haga esto. He evitado que se haga esto. Milagros, con la madurez y la calma, el país debe estar primero, Milagros. Por supuesto, porque el país está primero, yo tengo memoria, es que he tratado de evitar esto. Milagros, lo peor que nos puede ocurrir es que todos salgamos, que se vayan todos, eso es una irresponsabilidad. No, eso no, porque hay ganancias de pescadores, eso es lo que quiere la izquierda y los radicales. No hay tres de la mañana, vamos a escuchar a Becerré. ¿Debe retirarse, sí o no? Yo creo que la situación del país está totalmente agitada, exasperada. Yo creo que ese término debe ser retirado para viabilizar esta transición democrática en el país. Yo creo que no es el momento ya de seguir confrontando. El señor, pero Pablo Kuczynski ya renunció y obviamente habría que poner las atingencias respecto a las negativas de los delitos cometidos. Pero de ahí a poner traición a la patria hay mucha diferencia. ¿Qué propuso? No, a ver, a ver, permíteme, a ver, permíteme, cuando alguien hace una pregunta contesto y seguimos, ¿correcto? Yo en realidad no he estado en la junta de portavoces, pero yo tengo entendido por declaraciones que acabo de escuchar a nuestro presidente del Congreso, eso lo han trabajado, digamos, entre los voceros que han estado en esa reunión. O sea, yo no he estado en esa sesión, por lo tanto desconozco quién lo ha propuesto. Así es. Congresista, ¿en tal caso no vendría a ser una suerte de provocación? ¿No lo calificarías así? No, yo creo que lo que se ha querido finalmente es rubricar el accionar de Pedro Pablo Kuczynski. Pero yo no tengo dudas, o sea, con todo lo que ha significado los millones de dólares que se ha robado Pedro Pablo Kuczynski, y la cosa por su nombre, y ha dejado que otras empresas extranjeras se lleven el país, eso linda en realidad con tradición a la patria. Pero es un tema que no se puede poner, pues, en realidad, no estoy de acuerdo que se ponga en esa resolución, porque eso va a ser inviable, va a truncar, exasperar esta transición democrática que debe ser tranquila. Y el tema de PPK ya debe ser... Lo que les he contado en estos considerandos, pero ahora Becerril llama a la tranquilidad y a la serenidad. Dice que no hay que buscar más enfrentamiento. Eso hace rato se los decimos, señor Becerril. Pero bueno, parece que recién se dan cuenta. Igual se celebra que están recuperando la madurez. Gino Costa, quiero escuchar tu reflexión final. Milagros, la mejor manera de resolver esta crisis que ha generado el fujimorismo en el Congreso, es que se le acepte la renuncia al presidente, y que de inmediato pasemos a la juramentación de Martín Vizcarra como nuevo presidente de la República. No hay resolución legislativa que quepa en estos términos, porque eso tendría que haberse discutido ayer. O sea, Héctor Becerril dice, le quitamos tradición a la patria y las cuatro páginas siguientes, que la han estado cocinando ayer mientras se discutía la carta de renuncia, que no la conocemos nosotros, la vamos a aprobar en media hora. Si la juramentación está programada para la una de la tarde, y la sesión empieza a las diez de la mañana, en tres horas vamos a discutir esa resolución de cuatro páginas, nos han convocado hoy día para votar. La discusión ya tuvo lugar ayer. Entonces, lo único que cabe... Pero, o sea, ¿van a votar por esto? No, lo único que cabe es que retiren la... y que simplemente se acepte la renuncia al presidente y se dé curso a la sucesión constitucional. Punto. ¿Qué cabe, señor Vergara? ¿Está de acuerdo con Gino Costa? Debemos darle tranquilidad al país, debemos apoyar al presidente Vizcarra, darle lo mejor de nosotros para que haga un buen gobierno, porque esté en juego el país. Por supuesto. Y él ha dicho fe y optimismo. Y yo estoy de acuerdo con él. Así es. Lo que yo no estoy de acuerdo es que Gino ha hecho la culpa al fujimorismo, pues. O sea, de los males del gobierno, que creo que ya debemos dejarlo, pero de sus males y de la compra de votos, esa cosa creo que no somos culpables nosotros, ¿no es cierto? Yo creo que hay que llamar a todos en su real dimensión. Sí, pero estoy preguntándole por lo que acaba de decir Gino Costa, para no mezclar papas con camotes. Él dice que se debe de dejar estos considerandos y aceptar de inmediato la renuncia del presidente Kuczynski para pasar al cambio de mando, a la transición. No sé si es la palabra correcta. O sea, que de inmediato se juramente a Vizcarra. ¿Usted cree? Porque si no, lo que él anuncia es que va a haber un largo debate y que no va a poder juramentar. El debate fue ayer, lo que hemos manifestado es que vamos a aceptar la renuncia del presidente. Sin estos considerandos. Esos considerandos nunca los he visto. Por eso, le estoy contando. Ahora usted lo va a debatir o pide, como Gino Costa, que esto no siga y que más bien solo exista una aceptación de la renuncia. Yo creo que debe haber una aceptación de la renuncia. Creo que también debe haber unos considerandos, no en esos términos, porque la carta que envía el presidente Kuczynski echándonos la culpa al Congreso y la República de todos sus males, yo creo que tampoco es correcto, ¿no es cierto? Pero yo no estoy de acuerdo que se le llame traidor a la patria, pues no. Yo creo que en este momento, en este momento lo que tenemos que hacer es pasar a la segunda etapa y lo que tenemos que discutir, milagros, es decir, cómo reactivamos la economía, cómo hacemos que el país enrumbe el norte. Creo que ustedes tienen que serenarse, porque tienen mucho techo de vidrio. Yo creo que todos los milagros, y ayudan los milagros. Yo los ayudo, por eso es que estoy revelando las cosas. Ese documento milagros nuevamente te digo nunca llegado. Claro, hubieran querido que nunca lo revele, pero usted sabe que yo no me vendo ni siquiera a presión de poderosos que creen que me pueden cortar la cabeza. Muchas gracias, señor Vergara, muchas gracias, señor Gino Costa. Gino Costa conoce bien, además, a Paniagua. Paniagua, cuando era presidente del Congreso y cuando la señora Luz Salgado Rubianes de Paredes era vicepresidenta del Congreso, emitió esta resolución, una sola página, diciendo que aceptaban que se declaraba la vacancia de la presidencia de la República y que Alberto Fujimori no era más presidente de nuestro país. Bueno, lo que han pretendido ayer es esto, cuatro páginas. Ahora Salaberry sale y dice, ay, por favor, qué tanto escándalo, esto es un borrador. Bueno, quiero saber qué van a hacer con el borrador. No se pierdan, vamos a traer todos los detalles, nueve y diez de la mañana. Viene Daniela Bugataz. Daniela Bugataz está escuchando, imagino, diciendo, felizmente, no estoy en este Congreso. Yo puedo, creo, creo imaginar lo que debe estar pensando Daniela Bugataz, de la que me libré. Después de la pausa, el ex líder del nacionalismo y un hombre que ha criticado todo lo que ha ido pasando en los últimos tiempos. Ya regresamos con Daniela Bugataz. ¡Gracias!